¿Que si estoy enamorado? ¡Claro que si! Familia Rodríguez Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Y este es el sabor de la caja colombiana Grupo ¿Quién? ¿Quién? Guaya Peque y las chelis Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Y hoy lo va a parar mi compadre Oscar Dolantes ¡Ay que rico!